Música Hace una vez una abuelita que vivía en un pueblo alejado de la capital llamado la aldea de San Nicolás Allí vivía rodeado de su familia, maridos, hijos y nietos La abuela y su familia eran muy felices Además de su casa tenían un pedazo de tierra y todo tipo de animales como gallinas, vacas, perros, conejos, cabras, etc. y un huerto En el huerto plantaban todo tipo de vegetales y plantas que eran a su vez sustento y comida para toda la familia Así un día plantaron millos que nació, creció y dio frutos saliendo grandes piñas de cada una de las plantas Estas a su vez fueron cogidas, secadas al sol y una vez desgranadas la abuela se puso a trotar todo el río Cuando terminó y los sacos estaban llenos Llamó a Periquillo, el nieto mayor, hijo de su hija Juana y le dijo Periquillo coge este saco de millos que está ya preparado y llévalo en molinos de Joselito para que nos la haga hostia Apenas tenemos ya para comer y tú sabes que tu abuelo si no es relajoso y no querrá comer No te entretengas por el camino para que puedas llegar Apenas había terminado de hablar con la abuela salió de casa y emprendió el camino hacia el molino que estaba situado cerca de la playa al otro lado de la aldea de San Nicolás Ya abuela, otra vez yo Yo hace tres meses y ahora me toca otra vez a mí iré porque sé que si no voy el abuelo no me va a comentarme del burro cuando vaya voy a visitar a Mariquilla la de Rosita a buscar los tubos Cojo el saco enseguida, me lo echo al hombro y me voy rumbo al molino Hasta la tarde, abuela Periquillo atravesó caminos estrechos y algún barranco mojándose las alpergatas que llevaba puestas ya que aún discurría el agua limpia por el fondo de los mismos Llegando a un barrio pequeño llamado La Cardonera en una pequeña esplanada se encontró con varios amigos que jugaban a la pelota Era una pelota hecha con una media de la abuela llena de trapos Los niños apostaban a ganar una copa de plata salejada con papel de un montorio de la leche lita Era una maravilla de trofé Y Periquillo, convencido por sus amigos, puso el saco de millo lejos del campito junto a unas piedras tan escondidas que ni él mismo lo veía cuando estaba jugando Así pasaron unas dos horas En ese momento se le acercaron unas cabras junto a la pared donde Periquillo había dejado el saco Una de ellas descubrió el saco, le pegó un mordisco y salió todo el mismo Las demás cabras se abalanzaron todas juntas dejándolo completamente roto y sin un grano dentro Cuando Periquillo terminó de jugar, fue a buscar su saco para seguir al molino después de haber dejado a sus amigos que se habían ido para su casa Dios mío, ¿quién me ha hecho esto? ¿Dónde está mi niño para llevarle el molino? ¿Quién se lo ha comido? Periquillo miró la parte del frente y vio a las cabras bien rellenas y apostadas después de comer su tan rico manjar No puedo volver a casa, mi abuelo y mi abuelo me matarán Es la comida de toda la familia ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido No sé qué hacer Periquillo se echó a llorar junto a la pared y al saco todo roto Derramando muchas lágrimas y no queriendo regresar a casa Al cabo de unas horas llegó el cansancio y como se había levantado temprano, se quedó donde sí Vio en ese momento como se le acercaba una lucecita brillante y con forma de mujer, era una hada buena ¿Qué ha pasado Periquillo? ¿Por qué llora? ¿Por qué estás tan triste? Me he quedado hacia el medio por ponerme a jugar con mis amigos Han venido las cabras y no me lo han dejado ni un solo grano No puedo ver el molino para llevarme el gofio a mi abuela que está esperándome No te preocupes, eso lo arreglo yo Ahora mismo vas A ver que tendremos otro saco del mejor millo Pero con una condición que no digas a nadie de dónde han salido estos granos En ese momento apareció un gran saco del más bonito y grande de los granos de millo Que Periquillo jamás había visto Muchísimas gracias a la buena, no sé cómo pagar Solo te pido que cuando te manden para hacer algún reclado o trabajo, no te inquietes por el camino Y que vayas rafando al molino, porque Roserito está a punto de terminar por hoy el trabajo Periquillo al verse con aquel fabuloso saco de millo lo cargó al hombro y en unos pocos instantes estaba hablando con el molinero, el señor Roserito ¿Qué pasa Periquillo? ¿De dónde viene a esta hora? Ya voy a cerrar, ¿dónde a esta hora? Es que mi abuelo no había terminado de costar el millo y la burla está medio mala y lo he tenido que traer al hombro Bueno, pásamelo para adentro, que enseguida nos hemos goceo Así fue y en unos minutos aquellos granos se convertieron en el goceo más bueno jamás comido por la familia de Periquillo Periquillo salió del molino y en un momento se puso en su casa, sin detenerse por el camino Allí al llegar lo recibió su abuelo, era de noche cerrada Tu abuelo estaba a punto de cenar, trae para acá para sacar un poco de goceo y para probarlo como lo ha dejado Roserito Antes que lo pruebe tu abuelo que sabes que es muy relajoso La abuela se echó un poco a la boca diciendo Ya, qué rico, este año sí que tendremos buen millo, voy a plantar heranos de las mismas piñas Comieron el mejor millo jamás visto en todo el pueblo, mientras... Periquillo pensaba y callaba de dónde había salido su buen millo En un rincón de la casa, pues había prometido al hada no decir nada de mí Y es que todos tenemos que aprender a hacer las cosas y los trabajos encomendados antes de ponernos abuelos Hay tiempo para todo Realización del taller de radio del suelo antiguo Buenas tardes, me llamo María Sanzana Esta abuela fue representada por Marta Aridane Cantete Como hadas Joel Estupiñán Como Periquillo Oscar Tellez Como amigo Alejandra Jarvis Como abuela Aitami Falcón Como narrador rojo Sara Perdón Como narrador oro Jonay Matoso Como Periquillo